La fiesta del burrito La fiesta del burrito La fiesta del burrito Ataca el simbolito con la fiesta del burrito La fiesta del burrito Ataca el burrito Ataca el burrito Arrebatado 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 Señores y señoras No se paren Porque la fiesta del burrito Continua En el mundo entero Y empezamos Desde Brasil Ataca timbalito Con la fiesta del burrito Ataca timbalito En España Ataca timbalito Con la fiesta del burrito Ataca timbalito En Italia Ataca timbalito 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 El burrito Ataca timbalito 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 Ataca timbalito